Exo, te has dado cuenta que estás muy gordito y no me dejas sentar Bueno, mira, ya me dejaste, ahora sí ¡Con culpa tengo yo! Si no es mi culpa, es que... Es tu culpa Y lo peor de todo, ¿también sabes por qué también es tu culpa? Porque pusiste una película que no nos gusta ni a ti ni a mí ¿Para qué la escoges? Perdón, es que no tenía más Yo pensaba que te iba a gustar ¿Cómo me va a gustar si es literalmente una ardilla comiéndose a un pájaro? ¿Y no te parece emocionante? ¡No! Pues a mí me parece increíble, la verdad No me gusta, pero me parece increíble ¿Cómo te va a... Ay, no, ¿sabes qué? La próxima vez que veamos una película, tú no vas a escoger la película, ¿ok? Bueno, perdón Hago esta breve pausa para decirles y recordarles que no se olviden de seguirme en Twitter Que ahí en la pantallita está Así que los espero porque estaré respondiéndole todas las cositas que me pongan por allí Bueno, perdón Oye, por cierto, Exo, tú que estuviste por otros lados ayer Fíjate que Mago abrió un nuevo local, un restaurante que estaba muy rico Que fue con Masi ¿Quieres ir a probarlo? Sí, por favor, tengo mucha hambre Pero por cierto Chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos, ¿sí o no, Exo? Sí Demasiado Bueno, bueno, pues sígueme Pero escúchame, tienes dinero, ¿verdad? Sí Porque tú me vas a invitar O sea, yo te digo Ah, yo te tengo que invitar Sí, o sea, yo te digo del restaurante y tú me tienes que invitar Ese es su trato ¿Qué? Bueno, yo elegí la película, se supone que deberías invitarme tú, pero bueno Bueno, yo te invito, pero a la próxima tú me invitas, ¿ok? Vamos Vale Ok Acepto ¿Y esto? ¿Y esto? Órale, bienvenidos a la taquería del Masi, güey ¿Y esto? ¿Qué pasó? No mames, Masi ¿Qué haces acá? Órale, ¿qué decía usted? Tengo burrito y taco ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Es un poco raro, ¿eh? Y por dos, esto era un restaurante de Masi Y literalmente vendían hamburguesas y helados y pizzas y ahora Ay, pues órale, ahora ya no más esa hamburguesería, ahora es una taquería, viva México Tu bandera está volando, Masi No pasa nada, México hasta el cielo Oye, pues mira, tiene hasta el letrero de tacos y todo Está bien, está... bueno, tú confías Eh, no sé, pues que este local Puedes ser mis primeros clientes Oye, pero Masi y Mago, que era su emprendimiento, ¿dónde está? Ah, pues Mago me rentó aquí la magoneta Ah, ¿cómo puedo realizar aquí mi negocio propio? Ah, ok Hablas increíble mexicano, güey A ustedes no les sale el mexicano, güey Cállese, pinche güey La verdad es la madre como no me pida algo de comer Ay, sí es cierto, le pedimos ¿Tú crees que esté rico? Sí, 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 sí ¿Qué quieres? A ver, ¿qué quieres? Tiene un taco cochinita, pibil Yo quiero un taco al pastor, por favor Con mucha piña Yo quiero un taco al pastor Yo quiero un taco al pastor Sí Yo unas quesadillas, güey No tenemos quesadillas, pinche Tenemos solo burrito y taco Pero qué clase mexicano es este si no tienes quesadillas Solo tienes... Taquería de Masi, taquería, güey Deme, deme, deme mi taco, por favor Lo mismo que Mora, venga, vamos Que también quieres un taco al pastor ¿Los has probado alguna vez? Pero así de verdad, de verdad Tiene su taco al pastor También deliciosos Muchas gracias ¿El cuánto...? Le voy a hacer la especialidad al señor Exo, güey ¿El taco al pastor le va a hacer? ¿Cómo que la especialidad? No, otro tipo de taco le va a gustar mucho, güey No, no, no me haga la especialidad No, no, yo quiero lo mismo que ella A ver ¿Qué le has dado? ¿Qué le has dado? Taco plátano ni lleva plátano Es un taco de plátano Es un taco que tiene plátano, güey ¿Qué es esto? No, hombre Está bien rico ¿Cómo la pizza con piña, güey? ¿Pero cómo le vas a meter? ¡Taco con plátano! ¡Ey! ¡Ey! El plátano, güey Mira, te acaba de dar Exo todo su dinero ¡No! 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 ¡Muchas gracias, compadre! ¡No! ¡No! ¿No era para él? Pensé que sí ¡Pero que tú lo tiraste! Pensé que se le había dado la rotina ¡Pero que se me rompió la alcancía! ¡No, güey! Ahora voy a poner, o sea, hay un momento de sentaros ahí con el taquito a la mano Te voy a sacar una foto como primeros clientes, güey ¿Qué? ¡Ay, pero, amor! ¡Hacele click! ¡Hacele click, mora! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Muchas gracias, güey! ¡Taco, muerto! ¡Taco a la mano, güey! ¡Yo tengo taquito! ¡Mora, taquito a la mano, güey! ¡Ah, taquito a la mano! ¡Ya está, ya está! ¡Lo tengo! ¡Ay! ¡Increíble! Bueno, ¿qué? Tengo una foto de mis primeros clientes, güey Cuando te digas probamos, ¿eh? ¡¿Qué?! ¡No sabían que se podía! ¡¿Qué?! ¡Salgo bien bonito! ¡Salimos bien bonitos! No, yo salgo bien bonito Bueno, tu taco sale bien feo porque lleva plátano ¿Cómo te explico? Eh, lo voy a probar, ¿eh? Te voy a poner en la caja de registradora, güey ¡Cuchín! ¿Cómo? Eh, ¿qué? O sea, me cobras 64 y encima tengo que comerlo de plátano Bueno, yo... Mira, las dos 64 Pídete un taco al pastor Pídete un taco al pastor ¡Cállese! Pídete un taco al pastor Yo te invito, pídete, pídete ¡Anda! ¡Órale, mira, le invito a la casa Prueben los burritos, están bien ricos ¡Uy, muchas gracias! ¿Qué es el caso? ¡Delante, güey! ¡Te lo estoy regalando, güey! ¡Pero quiero un taco al pastor, güey! ¡Ya se extingue a tu madre, güey! ¡Sí, a tu madre! ¡Déjame de la madre! ¡Eh, espérense! ¡Espérense! ¡Toma, toma, toma! ¡No lo pelees! ¡Ya está! ¡Pero si de dos 64! ¡Ay, Dios mío! ¡De verdad! ¡Vaya estafa! ¡Pero es que pensé que era la propina que le estabas dando! ¡Y yo que iba a saber! ¿Cómo le voy a dar 64 de propina? ¡Cómo le voy a dar 64 de propina! ¡Pues no sé! ¡Pero para qué se te cae, Exo! ¡Pero para qué se te cae! ¡A ver! Masi, danos, por favor, dos bebidas Dos bebidas Y cómrate Yo quiero una Fanta, ¿tú? También Bueno Ahí está, dos Dos, ahí está Dos, perfecto, güey Heladas, por favor ¿Quién se acabó de poner? ¿Por qué se pone el sombrero? No sé, ¿quién se acabó de poner encima? Oye, pero ¿Tú has probado el taco? Sí, está muy rico ¡Ay, sí es cierto! No probaste burrito, te dejé un poquito No, yo voy a... A ver Pruébalo, pruébalo Está muy rico Es que el taco huele raro ¿Sabías que...? No huele a plátano, eh Muchas gracias Pero si yo le he hecho una toma aquí del calcito, güey Esto es increíble Pide una Fanta y me da una Pepsi Oye, ¿sabías que...? Ah, no, pero espérate Órale, si yo lancé una Fanta y una Pepsi, güey Sí, yo tenía la Fanta Pero eran dos Fanta Ah, dos Fanta, vale No se preocupe Estoy diciendo Fanta Porque se me murió la cabeza con Valoray Yo voy a probar esto Si se la cambio ahora, mi chico Dale la Pepsi, dale la Pepsi, mago Digo eso Pero bueno, vamos a ver Esto es... Se me odia Me da lo que no es Y encima me tengo que comer un plátano dentro de un taco Esto es increíble Pero... Y no has probado el burrito con plátano También tiene Yo... Es que el taco huele raro Es que... Las molestias Ahí está, yo vio ¿Alguien ha dicho burrito con plátano? No, 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 no Nora, quieres probar esto? Huele raro Huele como a... Huele como a sudado A ver, a ver Pruébalo Está muy raro esto A ver Yo no me lo quiero acabar Acá tiene Burrito con plátano, güey Ah, que sabe raro ¿Qué es eso? Pero por qué... Ay, no Burrito con plátano No, no No, no Pero Masi ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Con estas cosas... Eso fue por la Fanta seguro, güey Masi, con estas cosas vas a hacer que el emprendimiento de Mago se vaya a la quiebra No, güey, este es mi negocio, güey ¿Por qué no le pones algo de cebolla o qué sé yo? Para que por lo menos aplaque lo horrible que está el plátano ahí Y ni rocharas pones aquí Chataquero esqueroso, eh Mira, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está... ¿Masi? ¿Hola? ¡Hola, Mago! Ay, órale Pero Masi, ¿qué estás haciendo en mi magoneta? Aquí tiene usted No le habías prestado Ahora tu magoneta sí se ha taquería Pero... ¿Yo la había qué? Ay, no, se soltó mis tacos, güey Perdóname Se fue todos los tacos ahí Oye, por cierto Mago, te doy una recomendación Dile a Masi que no venda tacos de plátano porque si no se te va a hacer a la quiebra Pero ¿cómo que venda plátano? Pero vamos a ver, Masi, ¿qué has hecho con mi magoneta? ¿Cómo que la prueba? Pruébalo, güey La hora de cerrar, güey Prueba ese taco, Mago Ya verás qué asco Es que sabemos... Pero ¿cómo que prueba? Que me ha robado mi magoneta ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Pero Masi, ¿qué has hecho aquí? Y me has cambiado todos los... Ahora, pero que... Estamos cerrados, güey ¿Pero qué dices cerrados? ¿Qué pasó? Váyase de acá, güey Pero que me ha robado... Oye, Exo, yo creo que Mago al final no le dio la... No le dio la magoneta a Masi y la acaban de estafar Ya con razón saben así los tacos Oye, Mago, pero igual... Igual te salió bien porque literalmente Exo le pagó 64 dólares ¡No me ha devuelto mi dinero! Me ha quitado todo... Mi dinero ¿Pero me lo dará luego? Es que no sé qué le ha pasado y por qué habla como mexicano No sé, nosotros llegamos y de la nada esto se había vuelto taquería Pero vamos a ver qué... Mira, taquería Masi ¿Por qué ha puesto mi negocio? Ay, Dios mío, pues... No sé, es que... Yo también creo lo mismo Dijo que le habías dado el negocio por el día de hoy y se volvió taquero Mientras tanto me tomo una fantita, ¿vale? Bueno, al final de cuentas yo no perdí dinero, solo lo perdí a ese y tú Sí, ya que se fue... Ay, Dios mío, siempre... Bueno, me voy a mi casa, chicos Gracias por los tacos Adiós, bueno ¡Adiós, bueno!